Producciones El Pollo presenta... Tutoriales con el Tigre Mágico Hola soy el Tigre Mágico y esto es Tutoriales con el Tigre Mágico Hoy aprenderemos cómo ahorrar Mucha gente se queja de que intentan ahorrar y no lo consiguen Y ahorrar es importante porque si no ahorras te quedas sin dinero Así que hoy voy a explicar un método muy sencillo para ahorrar de manera eficaz Imagina que tienes este dinero y quieres ahorrarlo Y ahora pensaréis, oh el Tigre Mágico es rico, vamos a robarle No, 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 estos billetes son falsos, ¿veis? Algunos están mal hechos, los imprimí con una impresora Yo en realidad tengo muy poco dinero Si venís a robarme lo único que os llevaréis será una decepción Bueno, prosigo Imaginad que tenéis estos dineros, ¿vale? Imagina que tienes esto y quieres ahorrarlo En tu caso imagina que es dinero de verdad, ¿vale? Y que quieres ahorrarlo, ¿vale? Pues para ahorrarlo es bastante sencillo Lo único que tienes que hacer es no gastarlo Y ya está, si no lo gastas Lo ahorrarás Pongo un ejemplo Imagina que pasas por una tienda de juegos y ves un videojuego que te gusta mucho ¿Qué es lo que tienes que hacer? No lo compras Si pasas por una tienda de ropa y ves un vestido que te gusta mucho No lo compras Si pasas por una tienda de cómics y ves un cómic que te gusta No lo compras Si pasas por una relojería y ves un reloj que te gusta mucho No lo compras Si pasas por una tienda de móviles y ves un móvil que te gusta mucho Adivina Exacto No lo compras Básicamente es eso Si no compras nada, no pierdes dinero Y todo lo que tienes lo ahorras Así de fácil Otro ejemplo Si vas con tus amigos a una discoteca y la entrada cuesta 18 euros Pues no entras y te vas a casa ya Si tienes una mascota Por ejemplo un gato o un perro Y se pone enfermo y lo llevas al veterinario Y resulta que necesita una operación que cuesta mucho dinero Pues... No lo ahorras Lo gastas Eso sí Porque el animal lo merece Hay que saber cuándo gastar y cuándo no Básicamente todo lo que sean caprichos que realmente no necesitas Pues no los compres Pero cosas necesarias sí, obviamente Y para evitar tentaciones Cuando vayas caminando por la calle En lugar de ir mirando los escaparates de las tiendas Puedes mirar al suelo Caminar siempre mirando al suelo Y así de paso Te encontrarás dinero gratis Y créeme que eso es cierto Yo lo hago mucho Siempre que voy por la calle Miro al suelo Yo voy caminando mirando al suelo Siempre Y cuando hay monedas pues me las quedo Mirad, mirad esto Son tantas que no me caben en la mano Y hay más Y hay más ¿Eh? ¿De dónde creéis que ha salido todo esto, eh? Del suelo Ahí estaban En el suelo Durante años He ido encontrando estas monedas Cuando caminaba por la calle Y fijaos Fijaos Un día Hasta encontré una de 20 Pues Esto es lo que pasa cuando caminas mirando al suelo Que da beneficios Y eso ha sido todo Espero haberte ayudado Suscríbete a mi canal Tiempo atrás ¿Y esto? Es una de 20 Este es el mejor día de mi vida Verás cuando se lo cuente a mis fans